Juego al Minecraft todos los días cuando enciendo el ordenador Cuando se carga escojo mi mundo, aquí yo soy el jugador En Minecraft hay minerales que se hacen depreciar También hay criaturas que no son nada especial Hablo de vacas y cerdos y de ovejas también Pero sin embargo nos encontramos con criaturas que son malvadas Su único objetivo es matar al jugador que solo intenta coger carbón Juego al Minecraft todos los días cuando enciendo el ordenador Cuando se carga escojo mi mundo, aquí yo soy el jugador Las construcciones molan un montón Hay mucha diversidad Existen muchos tipos de bloques Y posibilidades infinitas Los zombies de las cuevas no paran de molestar Solo les gusta la carne, la fresca y nada más Arañas son tan pesadas Que solo quieren matar Saltando al jugador en toda su jeta En to-to-toda su je-je-je-je-jeta En toda su jeta Quieren saltar al jugador que solo intenta poder minar Juego al Minecraft todos los días cuando enciendo el ordenador Cuando se carga escojo mi mundo, aquí yo soy el jugador Si no fuera por creepers que explotarán sin razón Yo sería super feliz, pero el juego se ha hecho así También hay otros biomas que se nos presentan Y hay que explorarlos, cada vez añaden más Incluso hay dimensiones a las que podemos ir Mediante unos portales que nos nos llevan a ne-ne-ne-ne-der Y thank you for egy-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne Juego al Minecraft todos los días cuando enciendo el ordenador Cuando se carga escojo mi mundo, aquí yo soy el jugador Y ya hay actualizaciones, snapshots que lo hacen aún mejor, y yo no me arrepiento para na' de haberme lo comprado, juego al Minecraft. Gracias por ver el video.